Yo soy el niño borrón De todita la mujer Yo soy el niño borrón De todita la mujer Yo no sé por qué me quieren Siento yo la maluquita ¿Será que soy sabroso? Yo no sé por qué me quieren Pero soy el pechillón De todita la mujer Pero soy el pechillón De todita la mujer Que está sabroso Para bailar Que está bailando Para rumbear Vaya, vaya Ay, que buen poder Ay, que buen poder Ay, que buen poder Compadre, Samuel Villarreal Manito en siena Ay, 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 ay Oye, oye Juan José Sánchez, Chico Marlboro, ajusta Voy pa' allá ¡Vámonos a gozar! ¡Vámonos a gozar! Oye, Raúl Rodríguez, R.R. Producción, Life, La Trampa Los más lindos de la tierra, seguro son las mujeres Yo no sé por qué me quieren y yo me muero por ellas Yo no sé por qué me quieren si yo me muero por ellas Dirán que soy sabroso, yo no sé por qué me quieren pero soy el pechillón de todita la... Pero soy el pechillón de todita la mujer ¡Ay, que no te lo, está sabroso! ¡Ay, que no te lo, para rumbear! ¡Ay, que no te lo, está sabroso! ¡Ay, que no te lo, para bailar! 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 ¡Ahí! ¡Que viva el vallenato! ¡Ahí!